Para mí fue un antes y un después en el 2014 cuando hice mi primer proceso depurativo que duró siete meses. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo solo estudiaba de plantas medicinales respecto a su propiedad, respecto a sus principios activos. En ese momento comprendí que las plantas medicinales nos brindaban a los seres humanos mucho, mucho más que propiedades que van al cuerpo físico, que son mucho, mucho más que medicamentos, que son seres vivos, pero con entenderlo desde la mente no sirve, hay que vivirlo. Por eso para mí los procesos detox con plantas medicinales realmente son procesos de salud, de equilibrio, de bienestar, son hábitos que deberíamos sumar a nuestras vidas de manera cotidiana, pero además es un espacio de autoconocimiento. Y la verdad es que si no sabemos quiénes somos, si no sabemos qué queremos, si no sabemos qué nos hace bien y qué no nos hace bien, vamos a seguir corriendo detrás de lo que nos dicen que hace bien, sin saber lo que nos hace bien individualmente. Por eso para mí los procesos depurativos son súper profundos y por eso en esta guía práctica, que es mi libro, La naturaleza es tu farmacia, es un incentivo, es una inspiración para que puedan hacer procesos depurativos, para que puedan aplicar procesos depurativos a sus vidas y ver los enormes beneficios que pueden obtener de ellos. ¿Por qué? Porque es una guía práctica para que lo apliquen en su cotidiano, con procesos depurativos que pueden ser autoguiados. Por eso La naturaleza es tu farmacia, espero que llegue a muchos hogares e inspire a muchas personas. Está editado en España y en Argentina, pero lo consiguen en todo el mundo a través de Amazon.